Y le doy aquí. Buenas tardes, bienvenido a este programa dedicado a conocer la opinión de los que, de los malagueños, de aquellas personas que tienen algo que decir y sobre todo si son cosas que son interesantes, como lo ha ocurrido últimamente. Esta misma mañana me he enterado que, don Antonio Quero, buenas tardes, don Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Manolo, muy bien, gracias. Me he enterado esta mañana que han mandado una carta al alcalde. Bueno, primero, Antonio Quero, a ti te conocen Media Málaga y parte del extranjero, pero sinceramente, tú ahora mismo eres el presidente provincial de la Federación de Asociaciones de Pensionistas de Udados, ¿no? Presidente de la Federación Provincial de Mayores de Malaga. Esa es la denominación. Muy bien. Pues, Antonio, ¿y en qué, en primer lugar, en qué ha consistido esa carta? Porque me ha sorprendido que tú le estás pidiendo al alcalde que abra los centros sociales que hay cerrados, ¿no? Le estamos pidiendo que abra los centros de mayores. Deje que los mayores que se atrevan, porque hay muchos mayores que tienen muchísimo miedo, ya ha habido demasiado miedo metido en el cuerpo a las personas, que ya los que se atreven, los que realmente tienen ganas, porque son muchos, que puedan salir e ir al centro de mayores con las medidas de precaución que hagan falta, con las medidas de seguridad que sean necesarias, pero que puedan tener opción a entrar a los centros de mayores y que no permanezcan ya más tiempos cerrados. La verdad es que la situación que estamos pasando los mayores, y yo me incluyo, como tú comprenderás, porque yo estoy incluido, aquí he puesto ahora mismo la carta que tú le has escrito, por si alguien quiere leerla, que sepa el contenido. ¿En qué sentido va la carta, Antonio? ¿Qué detectas tú que le pasa a los mayores? Bueno, la carta va, Manolo, pues haciendo una queja de la cantidad de quejas que nos llegan a nosotros ya, de mayores, que están al borde de la depresión, si no están en una depresión ya tremenda, que están realmente fatigados, desolados, tristísimos, abatidos. Y quería recordarle al alcalde lo que ha sido la premisa de todo su tiempo, durante el tiempo que ha estado de mandato y sigue de mandato en el ayuntamiento, la premisa de que la vejeta activa, que siempre ha tenido él por, ha llevado por bandera a los mayores, ¿no? En este caso, la vejeta no está siendo, no solo activa, sino está siendo tan inactiva que va a terminar por mermar la serud, que ya la han mermado bastante, de todos ellos, ¿no? Va a llegar un momento en que si no van a morir de una cosa, van a morir de la otra. Entonces, por lo menos que aquellos que quieran tengan la opción de saber o decidir de qué quieren morir, ¿verdad? Que si tienen que ir al centro de mayores, pues que vayan. En vez de estar en su casa, que al final de inanición, de no moverse, con problemas circulatorios, con problemas de depresión, van a terminar también por apurar sus poquitos años de vida que les queda. Esto en parte es vivir muertos en vida. Estamos todos enterrados en vida, porque es que hay quien no sale para nada de su casa. Nosotros, Manolo, tenemos referencias de personas que salen un lunes por la mañana a comprar pan y cuatro cosas y hasta la semana que viene no vuelven a salir. Personas sumamente activas, personas que han estado siempre haciendo cosas y que ahora, imagínate, nos comentan, que han retrocedido o que han adelantado, vamos a ver según se mire, ¿no? Han retrocedido en el sentido de que están inánimes, no tienen ganas de nada, o han adelantado cinco o seis años. Es decir, han envejecido notablemente en todos los aspectos, ¿no? A nosotros eso nos parece que eso no vaya en beneficio de ninguna salud de ninguna persona en ninguna parte del mundo. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y los mayores tienen tanto derecho como cualquiera, porque los mayores también van a los bares, los mayores también van al autobús, los mayores también van a todas partes, pues también tienen derecho a entrar en sus centros sociales, en sus centros donde se reunían, con todas las medidas que haga falta, pero no entiendo por qué ellos no pueden tener derecho como ciudadanos libres a acceder a eso. Antonio, como presidente que soy también de una asociación de mayores con 300 socios, yo también echo de menos una alternativa a ese encierro que tenemos. Por ejemplo, organizar paseos, actividades lúdicas y recreativas, por ejemplo, pintura al aire libre, que podamos tener otro tipo de actividades más sanas, con menos reclusión o con menos posibilidades de contagio, como pueden ser concentrar a mucha gente en un local. Pero es que Málaga es muy bonita, es muy grande, es muy grande, y hay muchos jardines y hay muchos sitios donde poder disfrutarlo, Antonio, que no tiene por qué ser en un sitio cerrado. Una de las, digamos, de las medidas o de las maneras en que se está cometiendo esto es haciendo que los mayores tengan clases a través de, como estamos haciendo tú y yo esta entrevista, a través del Zoom y a través de Internet. Los mayores no manejan la mayoría este tipo de cosas, y aparte que no les gusta, aparte de que no lo manejan, y muchos de ellos no tienen ni idea de cómo hacerlo, no les gusta este tipo de actividad, porque ellos no disfrutan. Los mayores, todos necesitamos comunicarnos, expresarnos, pero a lo mejor tú y yo nos vemos aquí y, bueno, más o menos podemos tirar así un tiempo. No, yo prefiero... Pero los mayores cada día, ¿qué pasa así? Yo te confieso que yo prefiero ver a ti y saludarte y estar contigo y tomar un café. Eso es lo natural. Esto es un poco artificial. Esto es un bien de sustitución, que decía Santa Teresa de Jesús. Es un bien de sustitución. Pero que esto no es lo normal. Lo normal es que hagamos ejercicio, porque estamos sentados, estamos fomentando la artrosis, estamos perjudicando nuestra salud. Esa inactividad y la soledad. Es que nos sentimos solos. Es que es lo que tú has dicho antes y lo que tú le dices al alcalde, que el envejecimiento tiene que ser activo y saludable. Activo y saludable. Y tenemos que procurar que el alcalde, el ayuntamiento que tiene un equipo muy grande de asesores, un equipo muy grande de monitores, un equipo muy grande de administración, pues que busque alternativas que sean lo suficientes. Yo no digo que nos encierren como antiguamente jugando a un parchín, que se contaminan porque la ficha o la lotería familiar, que también es tocar la ficha, tocar los cartones, tocar. Eso puede provocar un contagio. Ahora bien, vamos, si en caso de que lo contagie, es que no lo sé si eso es así, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay otra fórmula que tú sabes muy bien como profesor de dibujo y de pintura que eres y de poesía y de escritura, tú podrías hacer actividades al aire libre o en zonas más amplias, por ejemplo, un campo de fútbol de La Rosaleda o un campo de deporte de cualquier sitio o un sitio donde se pueda poner sillas al aire libre. Se puede hacer otras actividades. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo ante eso tengo que decirte una cosa. O sea, se pueden hacer actividades al aire libre y se deben hacer actividades al aire libre, sobre todo con los mayores. Se puede empezar por hacer un poco de gimnasia. ¿Cómo que no? Al aire libre, por supuesto que sí. Y además que ellos puedan moverse y puedan también tomar el sol, que es muy importante. Durante toda la vida, durante toda la vida, y digo que durante toda la vida no digo durante el último año, digo durante toda la vida, que los seres humanos tenemos muchos años ya en este planeta. Durante toda la vida, el ejercicio, el salir a tomar el sol, el respirar el aire, ha sido la base fundamental de la salud. Ha sido y será, digan lo que digan, quien lo diga y como lo diga. Es decir, yo tengo muy claro que esa es la base fundamental de la salud. Y todo el que diga lo contrario, o se está mintiendo a sí mismo, o está mintiendo por alguna razón. Esa es la base fundamental de la salud. Entonces, a partir de ahí, hay que empezar ya a enfocar los temas en esa salud y mirar a los mayores y hacer que ellos vivan en una salud un poquito más cuidada que hasta ahora. Y otra cosa también, Manolo, es que todas las cosas no se pueden hacer al aire libre. Hay cosas que hay que hacerlas en un contexto de un espacio cerrado. Lo cual no implica que con esas medidas que ellos tienen, que hay que tomar, bueno, pues se tomen y también se pueden hacer cosas en espacios cerrados. Por supuestísimo que sí. Por supuestísimo que sí, hay que empezar ya... En espacios cerrados, Martín Carpena, ahí les decía que ellos grandes y está cerrado, ¿no? ¿Por qué no? Hay muchos sitios donde se pueden hacer cosas y no podemos estar limitando ya el tema de los mayores, ¿no? Parece ser, yo según escucho por ahí, que ya hay hasta un 80% de ellos vacunados, con lo cual, bueno, pues si ya están vacunados un 80%, pues también pueden ya empezar a llevar una vida un poquito más normal, digo yo, ya está bien. Porque ya digo que las quejas que nosotros recibimos, Manuel, son todas lo mismo, ¿no? Ya no pueden más, ya no pueden más, y ya no pueden más. Y lo vemos, lo vemos en su rostro, lo vemos en sus caras, lo vemos en su estado de ánimo, y lo vemos en lo que nos comunican todos los días. ¿Qué vamos a esperar a que se nos mueran? ¿A decir que se han muerto precisamente completamente apáticos? Bueno, pues sí, eso es lo que queremos. Ya hemos vivido cómo los mayores han sido diezmados en las residencias, cómo han muerto de una manera tan abandonada, en tan triste, tan fácil personas mayores, Antonio, ¿qué se dice? Y tan infame, ochenta palabras, sí, tan infame, que esperemos que no se vuelvan a grabar cosas de estas. Y yo, en ese deseo, le pido al alcalde que haga lo posible, porque esto ya se termine, de alguna manera. Pero tú le ofreces al alcalde alguna actividad, algo, tú le das idea, porque el alcalde ya tiene 78 años, y yo creo que tiene experiencia, tendría que tener capacidad de... Yo creo que al alcalde no habría que darle ideas, ¿no? Yo no creo que al alcalde haya que darle ideas, ¿verdad? Porque, en definitiva, él, con la edad que tiene, como tú lo dices, lo que tendría que tener es ideas para que los mayores hicieran cosas, ¿no? Que él puede hacer también, y de hecho hará, seguramente, ¿no? Y que le brinde la oportunidad de hacerlo también a ellos. No, él está siendo alcalde. Es decir, que él está activo, activísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos los demás ejercer de mayores y de hacer actividades y hacer cosas, claro? Sí, porque... Y la administración tiene la obligación, la obligación de buscar alternativas. Sí, bueno, es que hay una tónica, yo no sé si tú la conoces, Manuel, pero la hay, de haz aquello que yo te diga, pero no lo que yo haga. Yo creo que el ayuntamiento, que ahora, precisamente, por las circunstancias, y que lleva un año así, prácticamente, haciendo muchísimo menos de trabajo que en otras ocasiones, sin duda, debido a todo esto, pues podía haber puesto en marcha ya cosas, ¿no? Pero bueno, si no las ha puesto, eso ya es el pasado. Yo lo que pido es que las ponga ahora en marcha y que, por supuesto, deje que en los centros se abran, que empiecen a limpiar aquello, que vayan las personas acostumbrándose a que a cierta hora, porque si hay que limitar el aforo o lo que sea, pues cierta hora puede ir. Oye, o por turno, Antonio. Pueden verse unos con otros. Podría ser por turno. Un centro mayor se abre y de 10 a 11 tiene 20 personas, derecho a entrar, o 10, o lo que se establezca, ¿no? Y que vayan entrando, que no se pretende que vayan todos al mismo ahora, que el día tiene 8 o 10 horas de uso, ¿no? Digo yo, de poder... Ah, claro, pero que puedan ir, Manolo, que puedan ir, que puedan ver ya su centro abierto. Eso es una alegría. Eso ya es una referencia. Es algo que le va a dar ánimo y les va a ayudar a cobrar otras inquietudes, ¿no? Que ahora mismo no tienen. Ahora mismo no la tienen. Y los grupos de teatro que podrían ensayar, que tú tienes un grupo de teatro. Antonio, te tengo que felicitar por tus magníficas obras que estás representando. ¿Cuándo lo vas a representar? ¿Hay posibilidades? Sí, posibilidades hay, porque afortunadamente el teatro, aunque sea con un 50% de aforo, o un 70%, dependiendo de cómo esté el tema, se puede hacer, ¿no? Claro que hay posibilidades de representar. Antonio, yo estuve... Lo que no brinda... Sí. Perdón. Es que te escucho con retraso, pero yo estuve en el Cervantes en un homenaje a Diego Gómez el domingo. Había la tercera parte de público, pero aunque sea con la tercera parte de público, tu compañía de teatro podía funcionar. ¿Por qué no? Y que vayan la tercera parte de mayores, pero que tengamos derecho a ir también a ese tipo de actividades, a organizar ese tipo de actividades, digo yo. No, Antonio, tú estarías dispuesto... Y lo que tienen que hacer también es abrir los centros para que podamos ensayar, para que podamos hacer cosas. Claro. Eso es lo que creo y espero que hagan. Ajá. Claro. Si no, por lo menos nosotros lo vamos a reivindicar, Manolo. Bueno, ya lo ha reivindicado y ya se está haciendo público, porque eso ya está en todos los medios de comunicación. Yo creo que eso ha llegado a todos los medios de comunicación y si no, está llegando también esta queja tuya, esta petición tuya, esta idea, porque la verdad es que es importante que también los políticos, y yo no creo que debiéramos nosotros dar la idea, ellos deberían de ser los que tuvieran, tomaran la iniciativa. Es que aquí lo que es una lástima que los que cobran son ellos y resulta que nosotros les damos la idea. Pues no, señor. Tiene que ser que el alcalde y los equipos de gobierno y todos los concejales están para aportar ideas, aportar soluciones y darles... Hombre, que están cobrando y que menos, que si cobran, que menos que trabajen. ¿Y que trabajen en qué? Pues dando soluciones a los problemas que tenemos. Lo que no puede ser es que estemos... Oye, perdona, pero yo me... Yo doy un mitin cuando me lo espero. Pero que me perdone, pero es que me lo ponéis a huevo, como dice el refrán, Es verdad. Que me lo ponéis a huevo con perdón. No, yo no doy un mitin, Manolo, porque yo no soy quien para dar mitines a nadie, pero sí que creo que los derechos que nosotros tenemos tenemos que hacer lo posible porque se mantengan. Además, tenemos derechos que no pueden ser de ninguna manera pisoteados y todos los centros, todos los centros oficiales han sido cerrados de una manera categórica, una manera increíble. El ciudadano no tiene, no ha tenido, no ha tenido lugar a poder acceder a ellos. Y como se está poniendo cualquier cosa para solicitar un número, para pedir, gestionar cualquier papel, cualquier historia, todo eso es abominable, el camino, las espinas que hay para poder hacerlo, ¿no? Con mucho que digan que los medios, estos medios, ¿no? internet y tal, lo aceleran todo. Yo creo que lo que han hecho es retrasarlo muchísimo más. Ahora cualquier cita que antes en dos días, en tres días la tenías, ahora 15, de 20 días para tenerla, no se entiende por qué es así si esto es para agilizar el tema. Debería agilizarlo, lo cual no es verdad, no lo agiliza, lo retrasa y lo entorpece mucho más, pero bueno. Antonio, tú que, para ir terminando, anda, para no repetir, porque ya lo hemos, quizás lo hemos dicho casi todo, pero tú tienes algo más que decir. Nada, Manolo, yo lo que quiero ver a los mayores contentos, que los veo muy tristes, y quiero ver un poquito de alegría en la calle, que veo a todo el mundo muy triste, muy abatido. La alegría es necesaria para que el sistema inmunitario esté al 100%, que esa es la mejor manera de no coger ningún tipo de enfermedad, sea de la índole que sea. Estar alegre, disfrutar al sol, disfrutar de las cosas que podemos hacer, etcétera, 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 que hasta ahora parece que disfrutar, parece que se ha convertido disfrutar, sea usted feliz, parece que se ha convertido en algo completamente negado, que no tiene cabida en este tiempo, ¿no? Y eso hay que recuperarlo ya, hay que recuperar la alegría, hay que recuperar la vida. En una palabra, es la vida lo que hay que recuperar. Pues sí, la verdad es que cuando se ve la vida tan complicada, cuando vemos como la vida se está comportando con nosotros, nuestro último tramo de vida, porque los mayores ya tenemos mucho sufrido y mucho soportado y mucho trabajado. Ahora que nos encontremos con esta situación, esto es indignante, indignante, y lo solo que estamos, y es lo que tú dices, que llamamos a un médico y te dicen para dentro de 10 días, te llamamos a un sitio y hay un vigilante jurado que no te deja de entrar. Ahí vas a cualquier sitio y está todo prohibido. Yo creo que estamos ganando en soledad, en tristeza y nos estamos abocando a una muerte que no nos merecemos esta muerte, no nos merecemos este abandono. Bueno, dicho esto, ¿quieres algo tú para terminar? Por cierto, y perdona, te tengo que felicitar por la cantidad de dibujos, cuadros, libros y todo lo que tú haces en tu vida, ¿eh? Maravilloso todo lo que tienes. Muchísimas gracias, Manolo. La verdad es que yo ocupo mi tiempo siempre en algo creativo. La creatividad debe estar presente en todo lo que haces porque es lo que te da ánimo interior para seguir adelante y yo lo practico a diario de una forma excepcional, ¿no? No excepcional, sino cotidiana, perdón, he dicho excepcional, no, cotidiana. Habitual, habitual. Eso. Igualmente. Muy bien, pues, enhorabuena, Antonio, sigue por ese camino, sigue potenciando y ayudando a los mayores a encontrar una forma para ser más feliz y con eso y con todo lo que organice, cuenta conmigo, ¿vale? Un abrazo, muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, un abrazo. Y a ti también, ¿de verdad?